Muchas gracias, secretario, los diputados y diputadas que tengan acuerdo con la ley de un proceso de negocio de los diputados de la Constitución de la Constitución. Estamos tomando la mano. Ese es el proceso actualmente de lo que es la votación electrónica. Hoy es martes 7 de julio. Para recordar a los diputados Juan Requesen, Jim Bercaro, Renzo Prieto, Ismael León, Tony Geara y los presos políticos. Hoy fallas eléctricas presentes en lo que está sucediendo. Y lo importante es, no podemos olvidar. Complejo hidroeléctrico allá en Tocoma. Eso debe estar lista. La primera unidad debe estar arrancando en septiembre. En el primer trimestre del año que viene. Y eso nos debería permitir que en el mes de abril del año 2014, estemos encendiendo la primera turbina Tocoma.